Hay muchos corredores de diferentes lados, como siempre nos acompañan de todo el estado, Zacapu, Ciudad Hidalgo, Morelia, por mencionar nada más algunos, aquí de Puruandiro, tenemos también de San Luis Potosí, tenemos de Guadalajara, por primera vez nos acompañan del Distrito Federal, esperamos un total de competidores, un aproximado de 200, esperemos un poquito más, y bueno, el recorrido va a ser el que ya habíamos mencionado, de aquí de Puruandiro salimos del kilómetro 1, mejor conocido como Cuatro Caminos, a Benjamillo hay diferentes categorías, va a haber diferentes retornos, va a haber retornos en Angamacutiro, va a haber un retorno en Angancícuaro, va a haber un retorno en Patambarillo, y el de la elite de Benjamillo. ¿Todos saldrían en un mismo tiempo? No, los jueces coordinan esa situación por el hecho de llevar un poco más de organización, se van dejando salir dos minutos de anticipación de cada categoría. Bueno, ¿cómo ve la participación también de los ciudadanos de aquí de Puruandiro? ¿Cómo ve este entusiasmo para participar en esta carrera que año con año se ha estado extendiendo y se ha hecho más grande? Bueno, esta carrera es muy esperada por todos los puruandirenses, ya ha creado ya un renombre, no nada más aquí en nuestro municipio, sino también en el Estado, es una de las más importantes, como lo habíamos mencionado también, y bueno, los ciudadanos salen a participar de ella, porque es un festejo el que se vive aquí en esta carrera, ya tenemos algunos viendo cómo se llegan las bicicletas, cómo se preparan los corredores, y bueno, en la espera, en la llegada, es donde se junta un poco más de gente. ¿Cuál es la premiación? Va a ser una premiación en efectivo, se va a repartir una bolsa de 46 mil 800 pesos, aparte se les va a dar un premio especial a los puruandirenses aquí que corren en el equipo de Puruandiro, es de mil pesos para el mejor puruandirense en cada categoría, solo novatos, no se le va a dar premiación del mejor puruandirense porque se hizo al vapor, se hizo rápidamente, y el maestro nos autorizó una pequeña cantidad para que ellos tuvieran también premiación. Se reporte para usted lo que mañana será historia. En la categoría de veteranos quedó en primer lugar Juan Francisco Villalobos, en segundo lugar Héctor Bárcena Estrada, en tercer lugar Ignacio Mosqueda, en categoría élite queda en primer lugar César Vaquera, en segundo lugar Florencio Ramos, en tercer lugar Luis Pulido, en categoría juvenil B, en primer lugar Ricardo Aurelio Torres Martínez, es de León, es del equipo. En categoría juvenil A, en primer lugar queda Luis Ricardo Villalobos, en segundo lugar Kevin Guillermo Silva, en tercer lugar Francisco Villalobos. En categoría máster C de 55 años y más, en primer lugar queda Hilarion Sánchez Rocha, en segundo lugar Juan Toyera, y tercer lugar José Ramírez. Y así fue como se concluyó esta carrera ciclista de ruta. Y así fue como se concluyó esta carrera ciclista de ruta.